El Instituto de Bio-Nanotecnología del NOAA, INVIONATECH, de doble dependencia CONICET-11, inauguró oficialmente su Laboratorio de Servicios Analíticos Avanzados, un espacio equipado con tecnología de punta, sin precedente tanto en la región como en países limítrofes. Mediante este tipo de instrumentos de alto rendimiento, el INVIONATECH podrá brindar servicios a terceros, abarcando un amplio espectro de actividades desde industria alimenticia hasta medicina forense. Hemos logrado por primera vez para Santiago del Estero tener un equipamiento analítico de alto rendimiento y alta sensibilidad, como es un espectrómetro de masa de la modalidad que se llama Trampa Iónica, que es una tecnología muy moderna que está patentada por solo una empresa, que es la empresa Thermo Scientific. Un instrumental de alta versatilidad que sirve para el análisis de muestras complejas, el análisis químico, para cuantificar moléculas de interés, por ejemplo, ambiental, como contaminantes, o en alimentos, en muestras ambientales, en muestras forenses, drogas, calidad de composición de alimentos. También podemos hacer ensayos que tengan que ver con pruebas forenses. O sea que la versatilidad es muy grande y es algo que va a estar disponible tanto para los trabajos de investigación que realizamos en nuestro instituto, como también para el medio productivo o cualquier institución que requiera algún ensayo de este tipo.